Los picosapato son aves grandes de aspecto prehistórico que rondan las marismas de agua dulce y los pantanos en África Oriental, por lo que muchos se refieren a ellos con cariño como el rey de las marismas. Nombre común, picosapato. Nombre científico, balaenetsis rex, tipo ave, dieta, carnívoro. Esperanza de vida, 35 años hasta 50 en cautiverio. Tamaño, 110 hasta 140 centímetros. Peso, el peso oxila entre 4 y 7 kilogramos. Distribución, son endémicos de África, principalmente en el sur de Sudán, Uganda, Tanzania y Zambia. Los picosapato habitan en pantanos de agua dulce y pantanos extensos y densos. También se encuentran donde hay agua poco oxigenada. Esto hace que los peces que viven en el agua salgan a la superficie en busca de aire con más frecuencia, lo que aumenta la probabilidad de que el pico zapato los capture con éxito. Son pájaros grandes de aspecto algo espantoso. Los machos son más grandes que las hembras y tienen picos más largos. El plumaje es en general gris azulado, con una cabeza gris más oscura. Las partes inferiores son de un tono gris más claro. En la parte posterior de la cabeza hay un pequeño mechón de plumas que puede erigirse en una cresta. Un pico zapato recién nacido está cubierto de un plumón sedoso de color gris plateado y los juveniles tienen un tono de gris ligeramente más oscuro que los adultos. El pico es la característica más destacada y se asemeja a un zapato de madera. Es una estructura enorme que termina en un gancho curvo y afilado. El color del pico es amarillento con manchas oscuras. Tiene bordes afilados que ayudan a capturar y comer presas. Los ojos son grandes y de color amarillento o blanco grisáceo. Las patas son largas y negruzcas. Los dedos de los pies son extremadamente largos y están completamente divididos sin membranas entre ellos. Los picos zapatos no son aves migratorias. Siempre que existan buenas condiciones de alimentación, sin embargo, en algunas áreas de su área de distribución, realizan movimientos estacionales entre las zonas de anidación y alimentación. Los picos zapatos son muy dóciles con los humanos y no son propensos a atacar. Suelen ser silenciosos, pero a menudo hacen ruidos con sus picos. Los adultos suelen hacer esto cuando se saludan en el nido, pero los picos zapatos jóvenes también hacen este ruido. Los adultos también harán un ruido de lloriqueo o mugido y los jóvenes harán un ruido de hipo, especialmente cuando piden comida. Los principales sentidos utilizados durante la casa son la vista y el oído. Para facilitar la visión binocular, los picos zapatos sostienen la cabeza y el pico verticalmente hacia abajo contra el pecho. La parte principal de su dieta carnívora consiste en bichirs, bagres, tilapias y culeras de agua. En ocasiones también consumirán ranas, lagartos, monitor, tortugas, cocodrilos jóvenes, moluscos y carroña. El área más adecuada para atrapar presas es aquella con aguas poco profundas y vegetación alta para camuflar el ave mientras acecha su presa. Si el agua es profunda, debe haber una plataforma de vegetación firme y flotante para poder cazar. Junto con la presa, también se recolecta un bocado de vegetación. Para expulsar la vegetación, los picos zapatos balancean la cabeza de un lado a otro mientras sujetan a la presa. Antes de tragar, se suele decapitar a la presa. Los picos zapatos forman parejas monógamas para la reproducción. Son reproductoras solitarias y tienen territorios que miden aproximadamente 3 kilómetros cuadrados. En la temporada de reproducción, estas aves son muy territoriales y defenderán el nido contra depredadores o competidores. El tiempo de reproducción varía según la ubicación, pero generalmente coincide con el inicio de la estación seca. El nido está ubicado en una pequeña isla o en una masa de vegetación flotante. El material de anidación como la hierba se teje en el suelo, formando una gran estructura de aproximadamente un metro de diámetro, se ponen de 1 a 3 huevos blanquecinos escamosos. Sin embargo, al final del ciclo de reproducción, por lo general, solo queda un polluelo debido a la depredación o la disponibilidad de alimentos. El periodo de incubación es de unos 30 días. Después de la eclosión, los picos zapatos adultos deben alimentar a los polluelos con alimentos regurgitados al menos 1 a 3 veces al día y hasta 5 a 6 veces al día a medida que el polluelo crece. El riego de huevos es un comportamiento que se ha registrado en muchas ocasiones. Para mantener los huevos frescos, el pico zapato adulto tomará un bocado de agua y la verterá sobre el nido. También obtendrá bocados de hierba húmeda para colocar alrededor de los huevos y rodará y volteará los huevos con las patas o el pico. El comportamiento de rociado y también el sombreado continuarán después de que los huevos eclosionen hasta que las plumas de los polluelos estén completamente desarrolladas. El desarrollo de los picos zapatos es un proceso lento en comparación con la mayoría de las otras aves. Las plumas no se desarrollan completamente hasta alrededor de 60 días y las aves se empluman a los 95 días. Sin embargo, las crías no pueden volar hasta aproximadamente los 105 a 112 días. Los padres continúan alimentando a las crías durante aproximadamente un mes después de emplumar. Después de este punto, los jóvenes son totalmente independientes de sus padres. Los picos zapatos son solitarios y nunca se encuentran en grupos. Solo cuando hay escasez de comida, los picos zapatos se alimentan unos cerca de otros. A menudo el macho y la hembra de una pareja reproductora se alimentan en lados opuestos de su territorio. Hay pocos depredadores de los picos zapatos adultos. Las crías y los huevos pueden ser capturados por los depredadores de nidos, pero los picos zapatos defienden agresivamente a sus crías y construyen nidos en áreas inaccesibles para muchos depredadores. Ha habido muchas estimaciones de las poblaciones de los picos zapatos, pero la más precisa es de 11.000 a 15.000 aves en todo el rango. Dado que las poblaciones de picos zapatos están dispersas y la mayoría son inaccesibles para los humanos o casi durante gran parte del año, es difícil obtener un número confiable. La UICN califica a los picos zapatos como de menor riesgo, casi amenazados. El folclor local también protege a los picos zapatos y enseña a los nativos a respetar e incluso temer a estas aves. Los picos zapatos son las aves más amenazadas por la destrucción del hábitat. Tienen necesidades específicas de hábitat para anidar y alimentarse y sus pantanos y marismas se están convirtiendo rápidamente en tierras agrícolas y pastoreo de ganado. Los pescadores perturban el hábitat del pico zapato, especialmente sus áreas de alimentación. Otro motivo de preocupación es el comercio de zoológicos. La demanda de picos zapatos en los zoológicos es muy alta, se venden por entre 10.000 y 20.000 dólares, lo que las convierte en las aves más cras del mercado de los zoológicos. Esto anima a los nativos a capturar y vender estas aves a los zoológicos, reduciendo así las poblaciones silvestres. Ha habido pocos relatos de picos zapatos que se reproducen en cautiverio, si se reproducen, los jóvenes no se reproducirán cuando lleguen a la edad adulta. Si te gustó este vídeo y te apasionan los animales, no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos vídeos.